Como ustedes ven, ahí está el primo, ahí está el primo, yo estaba pescando y con el alpón, entonces vi una jaiba y estaba muy incómoda, le dije al primo que se adentre hacia adentro para ver si la logra atrapar y él está ahí haciendo la diligencia gente, le está ahí haciendo la diligencia, es una jaiba, es una jaiba buena, según yo pude observar ahí es una jaiba buena y yo sé que el primo que es un profesional de la pesca, él la va a atrapar, parece que la está sintiendo, parece, aparentemente la está sintiendo, porque vi como algún movimiento ahí, vi algún movimiento, ay, pues no sé, bueno, ay, 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 mire, 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 ahí la trae, ahí la trae, ahí trae la jaiba del primo, ay, chichi, miren aquí como viene, el primo, veterano de la pesca, un profesional, viene aquí con esta tremenda jaiba, miren ahí como se puede observar, miren ahí, miren aquí con esta tremenda jaiba, dice que lo mordió, ¿dónde lo mordió? Miren aquí la evidencia, miren la prueba ahí, una mordida ahí, y no es fácil, miren qué cachazo, miren qué cachazo Dios, no es fácil la mordida de esta jaiba gente, no es fácil, ay, 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 mira qué cosita, mira qué cosita, ay, chichi, ah, pero el macho, miren ahí el macho, miren qué criatura Dios, miren qué criatura de jaiba, miren cómo se puede observar ahí, podríamos decir el jaibo, ay, chichi, no, agradecido, 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 como siempre con papá Dios, que nos ha ayudado, a pesar de que está el día un poco lluvioso, ustedes pueden ver ahí, el día está un poco lluvioso gente, la cosa no está fácil por aquí, estamos prácticamente casi llegando al seibo ya, miren ahí como se puede observar ahí, ahí está cayendo la lluvia, ya está un poco lluvioso, pero seguimos aquí desarrollando lo que es la pesca aquí, con Dios por delante, sí.